No, no me andé más. No tiene remate, no tiene nada. Gracias. Segunda opinión. Sí, segunda opinión. ¿Vas a dar honor? Bien, llegó el momento de segunda opinión. Exacto. Zuka, ¿cómo estás? ¿Tapar al participar o estás bien? ¿Te dicen? ¡Uh! ¡Se enojó! Se enojó. Se picó Zuka. Se picó Zuka. Parece que Zuka no puede seguir viviendo en un mundo en el cual no tiene acceso al amor de su vida, que es esta mujer. ¿Quién? La actriz, la rubia. ¿Quién? ¿Es Scarlett Johansson? Es Scarlett Johansson. No puede vivir en un mundo donde Scarlett Johansson no sea su novia. Le cuesta. Le cuesta. Hay mucha gente que se frustra fácil como Zuka, ¿no? Digamos con... Pero te quiero decir algo, Zuka, que... Te quiero decir que... Lo que te quiere decir, Andy... Es que... ¿Qué? Que vamos con segunda opinión. Vamos con segunda opinión. Es un momento para que todos podamos expresar una segunda opinión. Bien. Por ejemplo, mi papá... Mi papá... Tu papá. Le gusta una actriz. Y nos anima a decirle, y yo que soy la hija, no sé qué hacer, porque no veo nada. Ah. La llame. Ebe. Soy Ebe. De morón. Pero, Fana, ¿podemos hablar de esto en serio? Sí. O sea, uno más o menos... A tu papá le gusta Julieta Ortega. Que la llanta soltera, dijo. Sí, pero esto lo hablamos al aire. A mí me parece muy invasivo darle el teléfono. Primero, pero igual el teléfono de Julieta Ortega, que no lo tengo. Y después dárselo. Le estás hablando a la gente que tiene... ¿Cómo se dice? Yo sé que ustedes tienen teléfonos de Julieta Ortega. Hipocúsicos. Ah. Ah, sí, 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 nos está haciendo ceñitas. Cogestos. Sí. Para que salga más fluida la voz. A mí me parece inaudito que algo que haya pasado al aire tenga después una transpolación a la vida real. ¿Qué significa inaudito? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Inaudito? Anotá. Que es para el aire, nada más. Es solo para el aire, obvio. Bueno, que le escriba por Instagram. Solo sirven al aire. Le mandás un WhatsApp decir, te quiero agradecer la buena onda con que me trataste. Nada más. Yo, mi viejo. Por ayudarte. ¡Tú papá! ¡Vos qué tenés que ver! Para vos también te gustó, porque te pasó con la... ¿Qué pasó con la...? A la fila. Un montón de mujeres me parecen hermosas. Mirá, teléfono, tienda. Cosplay. Ah, con él estamos armando algo con él. Perdón, ni siquiera hacía afuera. Sí, sí, sí. Tenemos ganas. No te va a gustar. Pero ella no quiere hacer disfraces para todos, viste, que está medio vaga. Pero si conseguimos que hagas disfraces para todos, vamos. ¿Se van a disfrazar de swingers? Yo de Alf. Bien. De Alf. Todo lo que hicimos es verdad, ¿eh? Pasa como nada, pero todo verdad. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Soy Florencia. Hola, ¿qué tal, Florencia? ¿Qué tal? Soy Andrés. No picó. ¿Cómo estás, Flor? No funcionó. Todo bien. Bien, te doy con él y así se corta. Hola, Flor, ¿cómo estás? ¡No! ¿Cómo estás, Flor? Te va a hablar Lizzy. Hola, Florencia, soy Lizzy. ¿Qué tal, Lizzy? Soy Flor. Hola, Flor. Moderada. Moderada. Flor, probá vos. Flor, ¿estás manejando un nivel de preocupación alto, puede ser? Sí. No, más o menos, no, no, no puede ser. ¿Estás nerviosa? Estoy muy nerviosa, sí. Tranquila, Flor. Llegando a mi casa, además, con la vida de la gente. Claro. ¿A qué se dedica, Florencia? Soy adiestradora, paseadora, guardería de perros. Te responden los perros, porque la adiestradora de perros es súper demostrable o no, en base a la experiencia empírica, digamos. Exacto. ¿Esto ocurre? No, tiene que ver más, en realidad, con cómo trabaja la familia, porque yo puedo tener un montón de herramientas y trabajar un montón con el perro, pero si la familia no está dispuesta a trabajar, y ya muchos piensan que te dan el perro, vos te lo arreglás y te lo devuelves. Te voy a tirar un tema muy popular, perdón, eh... Sí, 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 sí. Ebe. Claro. Te voy a tirar un tema muy popular, que es, ¿cuáles son las razas que más responden a la doctrina? ¿Y cuáles son las razas que menos responden a esa enseñanza o ese...? La doctrina suena como que nos querés hacer peronistas. La doctrina, empírico. Sí, adelante. No, tenés perros de trabajo y tenés perros que son mucho más veloces, no sé, el borde del cole, los ovejeros, son carlos que están... Son veloces. Vienen trabajando hasta un millón de años y después tenés perros... ¿Hay perro vago? ¿Cuál es el perro vago, el que no quiere trabajar? Y el chau chau de la raíz. ¡Ay, mi amor! El chau chau. El perro todo con rollos, o sea, lo ves de la lengua negra, es como el salpé, pero con los pelos largos, 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 tipo Leo. Flor. Son medio perros de diseño eso, ¿no? Como que en un laboratorio agarrar, mezclar un poquito de esto, un poquito de esto y terminó saliendo de eso. Salió el coronavirus, ¿no? A ver, ¿cuál es la causa... Perdón, una pregunta nada más y después te dejo todo para vos. ¿Cuál es la causa de consultas más frecuente? ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente o qué conductas quiere modificar más de sus animales? Sí, me encanta. Lo más... Ah, ya estoy tratando de la lidar, si no los pueden pasear. O sea, de ahí resurge todo lo más. Como no los pueden pasear, el perro pasa más que el pancharrado, más se la acumula la ansiedad, más se la acumula los problemas de conducta. No lo pueden pasear cuando le agarran más ansiosos. No entendí nada. ¿Cómo? Flor, yo tengo una pregunta que es la siguiente. Puede ser que el perro... Cuando vos sacás a los perros y agarran que no salen mucho y siempre se están en las casas porque tenés parque, ¿se puede salir a pasear así con el perro o porque tiene comportamientos raros? Que tenga espacio no significa que el perro no necesite pasear. Imagínate que el perro... Necesita pasear igual. No, pero a ver, por ejemplo, imagínate un preso. Un preso tiene actividades mismas dentro de la cárcel. El perro no lo puede tener todo el día en un metro cuadrado o en un patio, por más donde que sea. Tiene que hablar de otras cosas. Tiene que caminar, explorar. Lizy, ¿vos a casa pasear a tus perros? Sí, a veces. No salen mucho. Siempre están en la casa. Pero tienen parque ahí o no. Sí, pero igual les gusta pasear. Tienen que salir igual todos los días. Sí, tienen que salir un poquito para reconocer... Acá he metido una pregunta. Dale, ve. En realidad tenía dos preguntas. Hay perros. La comida siempre es la misma. ¿Cómo se educa un perro? El alimento balanceado también ayuda para que no coman cualquier cosa cuando lo sacás de paseo, ¿no? Yo me quiero morir. No, no siempre. Para que no agarren cualquier porquería. Digo, ¿todos están acostumbrados solo a comer eso? No, no, porque muchas veces encontrás un pedazo de pozo en el medio de la calle y van al derecho. Flor, tengo una pregunta para hacerte. ¿Cuál es el perro que más te duró un adiestramiento, digamos? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Fue como un año? ¿Fue como...? Sí, un año. Sí, sí, un año aproximadamente. Ok. Sígueme. Flor, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay perros que... Para los chicos, ¿recomiendan tener razas pequeñas o siempre convienen medianos por cómo los manipulan cuando son muy chiquitos? ¿Me repetí la pregunta? Digo, ¿viste las razas cuando son medianas? Porque algunos quieren una raza muy pequeña para nenitos y por ahí los nenes no miden la fuerza y todo, entonces siempre convienen razas medianas o cualquiera. Rara esa pregunta. Sí, sí, no, eso depende de lo mismo. Siempre de la calidad de humanos que estén adoptando el perro. Claro. Eso pasa que, no sé, los caniches tienen un nivel de energía también que demandan un montón y el momento en el que llega un bebé a la casa o te la dan una emoción o ese parro empieza a tener un montón de problemas de conducta. Y por eso que la atención se ve renegada. Bien. Exacto. No, yo quiero saber para qué llamaste, la verdad, que ya me quedó de pregunta. Es muy difícil. Me rindo, me rindo. Porque, aparte, soy la única, o sea, después de Liz, soy la única que tiene perro, ¿entendés? No puedo... ¿Por qué llamaste, Flor? Ah, me chupé un huevo la verdad. ¿Qué cosa te hablo por Instagram? ¿Uno puedes entrevistar a un infector sin tener COVID? No importa. Claro, es verdad. A mí me interesa hablar de perros. No es lo mismo. Ella llamó para segunda opinión. ¿Por qué llamaste, Flor? Yo llamé porque, bueno, me acabo de separar después de un par de años de relación. ¿Cuántos años? Cinco años, pone él, cinco años. En realidad, hace dos años nos separamos, me fui seis meses de mi casa y en enero del año pasado él tuvo un accidente, chocó, se hizo pedazos y yo, bueno, volví a mi casa y me dijo que volvimos a hablar de la relación. Y te agarró la pandemia. Que claramente no funcionó muy bien porque acá en el año después nos volvimos a separar. Y ahora, bueno, él se fue de casa y mi problema, la segunda opinión localidad es que, tengo una amiga que me gusta un montón, que justamente ahora en un par de veces se le den su contrato y me mandó un mensaje ayer y me dice, chico, me parece que voy a dejar esto a ser un jodido y voy a separar a vivir con alguien. Y yo digo, a él, a él podría vivir acá, siempre quizás poniendo las cosas sobre la mesa, tipo, yo creo que ya sabe que me gusta. Él me podés traducir un poco, no se entiende bien. Sí, Flor, dijiste, a ver, que estás charlando con una amiga tuya que te gusta. Amigo, amigo. ¿Amigo o amiga? No, una amiga, una amiga. Ah. Una amiga, yo también. Uy, la amiga. Una amiga que está buscando para mudarse y vos le ofreciste que vaya a tu casa. Claro, porque hay otra habitación, porque hay espacio, porque claramente... No, 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 ya se fue, ya se fue. No, el tema es que a vos te gusta esta amiga y no sabés si a ella le pasa lo mismo. Ah, ¿ella no sabe que vos le gustás? Yo creo que sí, porque lo sabe todo el mundo, y es cuando todo el mundo se está dando cuenta. Yo creo que sí. No, a ver, y mismo ha habido un par de situaciones de quizás mismos desubicados de mi parte, que ella aceptó muy bien. Flor, ¿hace cuánto sos amiga de esta amiga, digamos? ¿Cuál es el vínculo de la amistad? Yo la conozco hace casi 15 años, pero hace muchos años que no nos vemos, cuando éramos chicas, cuando teníamos 16 años, medio que hubo había una amiga, pero ahora cuando la volví a ver, y ahora nos vemos con todas las vidas como una amiga, ella dice que no le gustan más las mujeres. Uy. Ah, bueno. Le invitaste un asado y es vegetariana ahora. Va por ahí. Bueno, ¿cuál es la duda, digamos, según tu opinión, para que te...? Le invito a vivir acá, no estoy con problema, o sea, yo creo que... Ya entendí, ya entendí. Si le invita a vivir, a pesar de que puede pasar algo o no, o lo habla antes, o cómo manejarlo. No, pero es que se puede generar una situación incómoda. Claro, pero por ahí lo... Bueno, cada uno que opine. Arranca, Lisi, por favor. Lo que yo creo, Florencia, la primera consulta que tenés que hacer es con vos misma. Porque que no sea invitarla a vivir a tu casa con el objetivo de llevar adelante esta relación, sino que sea con el objetivo que tiene ella, que es conseguir con alguien con quien convivir. Porque si eso no está bien en claro para vos, después va a ser tremendo ante la negación, o ante sí o ante no, hasta lo que suceda, porque tu objetivo es solo uno, no darle vivienda, sino darle matraca. Claro, vivienda y matraca. Para que vamos a una ronda. Sí, Harry, no debatas, no vamos, pero sí. No, 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 por favor. De ninguna manera puede ir a vivir tu amiga a tu casa. De cualquier forma, en cualquiera de los escenarios posibles va a salir mal. Si ella no quiere nada con vos, se va a generar una situación incómoda porque vos sí querés algo. Y si ella quiere algo con vos, de repente vas a pasar de tener una cosa que es divertida, una conviviente nueva. Otra persona más conviviendo con vos. O sea, de cualquier forma que se vaya a vivir a otro lado. Es verdad, es raro. La mujer con las mejores caras de la radiofonía argentina va a opinar si la mejore. Mirá, mirá. ¿Cómo estás, Flor? Angustiada. ¿Qué tal, Eva? Te voy a decir. Esto es para YouTube. Contenta. Yo compartí vivienda con cuatro personas más una vez durante un año. Amorosa. Éramos todos amigos y pasaba esto. Estaba todo espectacular cuando éramos todos amigos. Después sucedió que uno de mis amigos traía cada tanto a otros amigos. O sea, no estaban siempre. Eso la pudre. Para. Primero eso. Y después uno de esos amigos, yo medio que él gustaba de mí. A mí me parecía atractivo. Pero ¿sabes cuál es el único motivo por el cual yo no estuve con él? Porque podía pasar que esté y un día volver a mi casa y que esté el tipo. Y esa sensación de estar con alguien que viva y que esté en la misma casa con vos es rarísimo. Y ¿sabes qué? ¿Te arrepentiste? Sí. No estuve con él al final. ¿Te arrepentiste? ¿De qué? De no haber estado. No, para nada. Ah, bien. No, no. Porque es tu casa, es tu lugar de seguridad, ¿entendés? Entonces, eso se va a hacer un chicle. Vos vas a sentir la tensión. Vas a estar cualquier movimiento raro de ella. Vas a sentir que ¿qué pasa acá? Que es como, va a ser insoportable vivir así. Yo, Flor, yo te diría que hables. Que lo blanquees. Decir, che, no es raro, te traigo a vivir, pero por un lado yo tengo una onda con vos. No sé cómo. Por otro lado, si pasa algo, si no pasa nada. No es mejor esperar. No sé, no perdés nada blanqueándolo. No, tal cual. Igual, si me quedo neutralizada y bueno, ya está. Claro, lo tirás como si nada, como si fuera normal. Tal cual. Bueno, perfecto. Sí, sí, clarísimo. ¿Te quedó una pregunta de mascotas? Un beso, amiga. Chao, Flor. Un beso, Flor hermosa. Hasta luego. Chao, chao, chao. No, yo no le diría. Bien. ¿Hay más casos de azúcar o estamos? Hay uno más. Atendé, Liz, por favor. Hola, ¿quién habla? Buenísimo. ¿Y de dónde estás llamando, mi amor? Qué linda que sos. Mirá, qué bien. Cerca de tu casa, Liz. Cerca de tu casa. Ay, contame. ¿Por qué estarías llamando la segunda opinión? Bueno, sí, es complejo. Tenemos algunas... ¿Siempre viviste ahí en la misma zona? Yo tengo hijos que son de verdad que ya están empezando a la... Claro. Y ahora se quieren mudar. Pero antes... Alquilaban. Mucho más que eso. Mucho más. Claro, ahí está complicado. Sí. Para que pregunte una Ebe. Sí, pregunta Ebe. ¿Pero siempre fueron ustedes de tener mascotas en la casa o...? Sí, Ebe, dale, pregunta. ¿La mascota se la va a quedar vos o él? Odio este programa, no odio. Se cortó, se cortó la segunda participante. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Evelyn tiene las mejores caras de la radio. Mirá, Garba, hacer planos a Evelyn. Te lo va a mostrar, ¿eh? YouTube. Mirá, asustada, asustada, Ebe. Salud para la gente. Divertida. Amorosa. La tele. Miedosa. El teatro. Amorosa fue medio hot. Yo soy así, amorosa. Hola, Diego. Hola, Diego. Amor. Cara de llegó Diego. Zucca, llévatelo, por favor, llévatelo. Urbana Play. Te conecta. Desde cualquier parte del mundo.